¡Hola chicos! ¡Vamos a leer! ¡Emociones! ¡Yuhuu! Lagoncito se enfada. Los señores dragón querían mucho a sus lagoncitos. Pero estaba muy, pero muy, pero que muy cansado de lo caprichoso que era. Siempre quería algo nuevo. Siempre lo pedía a gritos y cuando lo quería, lo quería. ¡Ya! Así que tomaron una decisión. Las tijas no le darían al dragóncito su siguiente capricho. ¡Mamá! Gritó el dragóncito. ¡Quiero un susmo verde! ¡Hoy no hay susmo verde! Dijo mamá dragona. ¡Hay susmo azul! ¿Qué? ¡No me gusta! No, no me gusta el susmo azul. Quiero un susmo verde. Tiene que ser azul, insistió papá dragón con carne. Verde, 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 gritó el dragóncito. Pero recorda que los señores dragón habían tomado una decisión. Las tijas y por tanto no le hicieron ni caso el dragóncito al ver su indiferencia se puso todavía más nerviosa y sintió cada vez más ganas de tomarse un susmo verde. De hecho, quería tanto, 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 que una rabia incontrolable le empezó a subir desde el estómago y la furia era tan grande que seguía subiendo por la garganta cada vez más y más arriba hasta salir por la boca. Y sin poderlo evitar, quiso gritar aún con más fuerza. Pero lo que salió por su boca no fue un grito, sino un gran explosión. Era un gran llama de fuego que al instante fue a parar sobre sus juguetes favoritos y lo dejó convertido en un calvo humeante. Oh, exclamó el dragóncito, si no controlas tus enfados, terminarás quemando todos tus juguetes, dijo papá dragón. Y sabéis que, desde entonces, el dragóncito solo usa su fuego para encender las velas de su tarta de cumpleaños. Hasta hay una moldeja, ten al enfado bajo control. ¿De qué se trata la historia? El dragóncito se enfada. Muy bien, ¿te gustó? Lo que no me gustó es que se gabiaba, pedía las cosas gritando. Más me llamó la atención que reflexionó las cosas y su fuego es para encender las velas de su tarta de cumpleaños. Muy bien, ¿recomendarías leer este cuento? Sí, porque nos enseña a no gabiarnos. Y si pasa cuando te rabies, porque puede pasar que te rabies, ¿qué tienes que hacer? Podemos contarle un chiste. Muy bien. Como mi coneja está gabiando. Y con todo un chiste, el zapato se murió. Y hay un baile. Adiós, adiós, adiós.